Vamos a someter a vuestra aprobación la siguiente resolución como conclusión. Y hacemos votos por la pronta victoria del Frente Sandinista y combatiremos todas las maniobras que tratan de arrebatar la victoria al Frente Sandinista y al pueblo de Nicaragua. Nosotros aseguramos aquí al compañero Ángel Barrajón que para los comunistas españoles la solidaridad internacionalista no es una palabra, es una ejecutoria de muchos años, firmada con la sangre de muchos de nuestros mejores camaradas, como ya he explicado aquí, refiriéndome a la guerra contra el fastidio. ¡Rica la polémica! ¡Rica la polémica! ¡Rica la polémica!